Desarticulada una organización criminal dedicada a la fabricación de embarcaciones y a la distribución de estupefacientes, en una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria. Se ha detenido a 28 personas como presuntos integrantes de la estructura criminal en un operativo que ha contado con la participación de más de 200 agentes y en el que se han realizado de forma conjunta 19 entradas y registros en las provincias de Acoruña, Pontevedra y en Portugal. Durante los registros se han intervenido 23 kilos de heroína, 4 embarcaciones tipo EAB, 150.000 euros en efectivo, 3 vehículos caleteados y material informático y telefónico. Además se han desmantelado 2 plantaciones de marihuana y se han incautado 5 kilos de cogollos de marihuana. Gracias. 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 Gracias.